¡Hola! Estudio Artes Visuales, claro que tengo una opinión al respecto, claro que es una opinión informada por maestros, libros que me hicieron leer, filósofos que me hicieron estudiar, etc. Pero estoy haciendo un video al respecto y no estoy tratando de enseñar nada ahorita, estoy tratando de cuestionarlos nada más porque quiero ver qué opinan. Y quiero ver qué tanta información puedo recabar de eso pues para hacer un video más completo pues porque el tema me apasiona. Ya sé que ya saben por qué lo estoy haciendo y a qué va todo esto, pero quiero hacerlo de la manera más informada posible y pues quiero ver diferentes puntos de vista pues porque también es válido, ¿saben? Y quiero ver qué opinan en general ustedes como audiencia de personas de internet. Entonces pues sí, lo que les he puesto lo estoy recabando y nada más quiero que contesten. Nadie tiene razón ahorita, no tienes que responder correctamente, no hay respuesta correcta, solo quiero saber qué opinas para ver pues qué tanto conoces del tema y ya. Tengo demasiados amigos, artistas, maestros y filósofos que me siguen. Si pudieran responderme justo esto en DM, se los agradecería mucho porque lo tengo que poner en un video. Por favor, por favor, por favor, por favor, por favor, por favor. Gente que ya acabó la carrera, por favor, contésteme esto porque me encanta, me encanta. Si nos vamos sobre el proceso, digamos que yo estoy leyendo un libro sobre medicina, ¿se podría considerar que estoy haciendo medicina por el simple hecho de estar estudiando medicina? ¿O de que estoy en el proceso de aprender medicina ya estoy haciendo medicina? Me encanta que están respondiendo cosas súper diferentes. Hay gente que defiende el sí, por supuesto que sí, porque pues la música, toda la música es arte, pero gente que es música te diría como de bueno y que implica que algo sea música. Del todo caso hacer solo un sonido como ¡Ah! Eso ya sería música solamente porque es un sonido o no. Pero también hay gente que me está diciendo como de no, pues aún le están faltando al respeto a la música misma porque no están aprendiendo todavía lo que es música para que algo sea música. O sea, ¿sabes? Hay muchas cosas, me interesa demasiado el tema porque les digo, lo estudié y me apasiona, pero ahorita estoy encantadísima con todo el tema de Mar de Regil porque hay mucha gente que está debatiendo en internet. Por eso les estoy haciendo preguntas porque me encanta, me mama hacerles preguntas de arte. Me parece muy interesante como la mayoría de personas en general como sociedad, y me incluyo así, no sabemos qué es el arte, o sea, sabemos qué es la medicina o qué es ser un abogado, qué son las leyes, qué es la filosofía. O sea, pero algo tan abstracto como el arte, realmente nadie puede decir real así qué es, ¿sabes? Me parece muy interesante. Yo tengo algunas ideas, cosas que he leído, cosas que me han dicho, pero ahorita estoy viendo en general qué dice la gente, qué defienden otros influencers, como qué es arte. Me parece preocupante, pero muy, muy divertido. Entonces, pues sí, yo estoy muy emocionada, muy emocionada viendo sus respuestas. Les digo, nadie tiene la respuesta correcta, ni siquiera yo, o sea, no vengo como de, yo sé qué es el arte. No, tampoco se trata de eso. Yo solo estoy cuestionando porque quiero seguir aprendiendo. Y ya. ¡Ah, los amo! Gracias por seguir mis cosas de la una de la madrugada de preguntas filosóficas y artísticas. Oye, así de compas y sin afán de ofender, solo estoy cuestionando, si a alguien le súper, súper apasiona patear perros, ¿se consideraría arte? Esto no lo digo yo, me lo dijo mi maestro de escultura y otros muchos libros que leí. Hay cosas que son suficientes y necesarias para que algo sea algo, ¿sabes? En el caso del arte, es necesario que tenga una buena técnica, pero no es suficiente, todavía abarca otras muchas cosas. Porque bajo esta misma premisa, supongamos que alguien está operando, pero no sabe operar, no tiene técnica al operar y opera horrible y termina, pues, desviviendo a la persona por falta de técnica. Eso ya sería medicina, ¿sabes? Bajo la misma premisa. O sea, si yo no sé operar y voy y opero, ¿ya se consideraría medicina o no?